Hola, ¿qué tal? Buena tarde. Mi nombre es Alan López. El día de hoy voy a estar con ustedes trabajando el tema de eShopping. Para poder comenzar con esta pequeña charla les voy a explicar un poquito acerca de las herramientas que vamos a estar trabajando el día de hoy con respecto a la videoconferencia que vamos a estar interactuando. En la parte inferior de su dispositivo, ya sea en la computadora o en su celular, van a encontrar una barra de herramientas. Esta barra de herramientas ustedes lograrán silenciar el micrófono, activar las cámaras o desactivarlas si es necesario. Van a encontrar un pequeño globito de conversación donde ustedes van a tener que colocar algunas preguntas o algunas dudas que quieran realizarme directamente. Ahí es donde van a poder encontrar el chat. Si ustedes es necesario salir de la reunión por alguna situación, lo podrán lograr a través de la opción que dice finalizar o salir de la reunión. Excelente. Bueno, pues vamos a comenzar el día de hoy con esta pequeña actividad. El día de hoy vamos a ver diferentes situaciones que se pueden realizar a través de internet cuando nosotros realizamos una compra directamente en internet. Yo, para comenzar la actividad, vamos a hacer una pequeña sorpresa, una pequeña actividad aquí en la cual voy a necesitar de su apoyo a través del chat. Como les mencionaba, se encuentra en la parte de abajo con un pequeño globito. ¿Quién de ustedes ha participado en una subasta o quién está interesado en participar en una subasta el día de hoy para adquirir el siguiente producto? Les voy a explicar. En una subasta ustedes van a tener que colocarme en el chat una cantidad mayor o cantidad menor sobre la adquisición del producto que yo les voy a hacer mención. ¿Correcto? Bien. El producto que el día de hoy vengo a ofrecer a través de una subasta es un departamento con 105 metros cuadrados, de los cuales 75 tienen una construcción. Tiene todos los servicios, luz, agua, teléfono, internet. Está en la zona centro de la Ciudad de México, en la delegación Cuauhtémoc. Tiene dos habitaciones, dos baños completos, tiene un balcón, una pequeña terraza y el diseño que tiene este pequeño, este gran, este departamento es a través de un arquitecto reconocido a nivel nacional. El precio inicial de la subasta es de un millón doscientos cincuenta mil pesos. Alguien da más de un millón doscientos cincuenta mil pesos. Le reitero, es un departamento de 105 metros cuadrados, 75 se encuentran construidos, tiene todos los servicios completos, se encuentra en la zona centro de la Ciudad de México, tiene dos habitaciones, dos baños completos, dos baños, un balcón y es a través o fue diseñado por un arquitecto a nivel nacional. El precio inicial es de un millón doscientos cincuenta mil pesos. Alguien da más, alguien da menos. La subasta comienza ahora. Alguien ofrece un millón trescientos mil pesos. Quien ofrece un millón trescientos mil pesos. Lo pueden escribir en el chat. Pueden activar sus cámaras también, por si quieren decir más, quieren decir menos. Pueden activar sus micrófonos, si lo desean, para tener una interacción también. Quien da por este departamento de 105 metros cuadrados, un millón trescientos mil pesos. Tres millones, nos dice Raquel, ok. Alguien ofrece tres millones quinientos mil pesos. Alguien da más, alguien da menos. ¿Quién ofrece tres millones? ¿Me puedes decir en esto? Se vale preguntar de la empresa que va al aire. No la escuché muy bien. La empresa o la constructora que lo realizó es una empresa privada que tiene licitaciones y tiene ya un cargo reconocido a nivel nacional para construcciones nacionales y trabaja con el gobierno directamente. Tiene un... Pero me podrías decir, digamos, se va a decir el nombre, el nombre de la empresa. Ah, bueno, es un ejercicio solamente. Ah, pero digo, precisamente para esto. Yo creo que son datos que uno debe tener para avalar que realmente esto sea legal, ¿no? O nada más es así. Es una actividad solamente como para dar inicio a la conversación que vamos a tener el día de hoy. O sea, no se va a ofrecer realmente un departamento. Ah. Sí, gracias. No, no, pero ok. Ok, gracias. Sí. Bien, en el chat nos dicen que Escafún nos da tres millones seiscientos mil pesos, ¿ok? Muy bien, vamos a dar la oferta. ¿Quién da tres millones setecientos? Muy bien, ya tenemos un millón setecientos mil pesos, tres millones ochocientos. ¿Alguien da los cuatro millones de pesos? ¿Quién da cuatro millones de pesos? Sí, no será, ok. Tenemos a David con cuatro millones de pesos, excelente. Bien, alguien da cuatro millones quinientos mil, cinco millones, excelente. Vamos a ver quién da seis, quién da seis millones de pesos. Seis millones de pesos. Tenemos cinco millones y mil, excelente, muy bien. Vamos a quién da seis, quién da cinco millones y medio. Cinco millones y medio a la una, cinco millones y medio a las dos, ok. Tenemos oferta de cinco millones y cientos mil pesos, excelente. Cinco millones y cientos mil pesos a la una, cinco millones y cientos mil pesos a las dos, siete millones a la una, siete millones a la dos, siete millones. recuerden es una zona centro de la Ciudad de México tiene todos los servicios tenemos la oferta de 7 millones 100 mil excelente Raúl y Lisbeth pueden subir su oferta para quedarse con ese departamento quien da 7 millones 500 mil pesos recuerden es un gran arquitecto a nivel nacional ha construido muchísimas cosas tiene todos los servicios muy bien Lisbeth 9 millones tenemos la oferta de 9 millones quien da 10 millones de pesos 10 millones de pesos está afuera ok excelente 9 millones de pesos a la 1 9 millones de pesos a las 2 10 millones de pesos quien da más de 10 millones de pesos 10 millones 500 mil alguien está interesado pueden comentarlo en el chat muy bien 10 millones a las 2 15 millones excelente 15 millones a la 1 15 millones a las 2 15 millones a las 3 vendido excelente Raquel tiene el departamento por 15 millones de pesos felicidades muy bien como ven actualmente ese tipo de actividades se llevaban físicamente cierto teníamos la oportunidad de ir a un lugar a una subasta teníamos la oportunidad de poder ir a una tienda departamental dada la situación sanitaria pues es un poquito más complicado ir a este tipo de lugares el día de hoy como les comentaba vamos a realizar compras de internet si quien de ustedes es de esas personas yo me considero una de ellas en las cuales va a los supermercados va a las plazas comerciales ve una cosa que le agrada o ve una cosa que me agrada y entro directamente a la tienda aunque no lo compre pero lo veo voy a probármelo quizás voy a averiguar cuánto cuesta si está dentro de mis posibilidades etcétera yo soy de una de esas personas que cuando va a una plaza se tarda horas aunque no compre nada y viendo que hay entre todas las tiendas cierto pero pues en esos momentos no se me es posible entonces mi forma de poder cumplir con ello pues es a través de internet el día de hoy vamos a conocer las medidas de seguridad y formas de pago que conlleva una compra en línea es muy importante saber cuáles serán sus ventajas y desventajas cómo voy a realizar una forma de pago quién de ustedes durante estos meses que hemos estado en casa ha realizado alguna compra por internet quién ha solicitado un supermercado algo que tenían pendiente o que tenían que recoger en algún momento y no lo han logrado por la situación muy bien qué es lo que han comprado Escojan Raúl Mariana y cómo ha sido esa experiencia a través de una compra en internet los estaré leyendo por el chat las compras del super y qué tal fue el servicio Raúl fue cómodo cumplió con lo que necesitaba usted David nos comenta yo nunca lo he hecho hoy vamos a ver vamos a quitarnos esos tabús de una compra que se realiza en internet María nos comenta que se compró una laptop excelente bien yo en lo personal sí me compro bastantes cosas el día de hoy por ejemplo salió una nueva forma de vender a través de internet el famoso hot sell en el cual las empresas están dando ofertas únicamente en internet cuando nosotros ingresamos a su página están ofreciendo realmente las actividades promociones únicas con productos posiblemente exclusivos de su misma tienda Raúl nos comenta que lo que él compró no cumplió porque el pago fue por adelantado y después no había todo lo que se necesitó claro ahorita vamos a justamente conocer esas formas de pago y saber quién nos puede proteger en una institución gubernamental con ese tipo de compras como les comentaba vamos a ver las ventajas y desventajas vamos a conocer el proceso de una compra exitosa vamos a formalizar cómo tengo que realizar esos pagos vía internet cuáles son las medidas de seguridad que yo debo de tener al momento de realizar una compra y quién me va a respaldar yo como consumidor las compras en internet sabemos que físicamente si un producto está mal voy directamente a la tienda y me lo puede cambiar de acuerdo a sus políticas a la empresa si yo voy a un lugar y el precio está muy alto puede ir a una institución física como tal que me va a respaldar los precios y a lo mejor multar a esa empresa actualmente las empresas es muy necesario que estén rígidas por ese tipo de actividades pero es importante que las empresas puedan mejorar sus condiciones bien vamos a ver las ventajas y desventajas que tiene al comprar en internet la primera bueno una de sus ventajas es realizar compras en cualquier momento sin tener que desplazarme a un lugar físico como tal a través de un dispositivo a través de una tableta a través de cualquier medio electrónico yo puedo realizar compras que generen una buena respuesta a lo que yo estoy demandando cuando yo entro a una tienda en internet voy a tener la posibilidad de tener una mayor oferta y unas opciones de compra mucho mayor a las que puedo encontrar en una tienda física por ejemplo como les comentaba el día de hoy salió la oferta de HotSafe en la cual las empresas están ofertando hasta descuentos del 60% yo una mañana me tomé la tarea de investigar cuáles son los precios que están manejando aproximadamente quien se lleva una gran oferta lo tiene que aprovechar realmente no están manejando descuentos del 60% meses sin intereses hasta 24% tarjetas de crédito participantes o sea realmente es una oferta muy grande la que se está ofreciendo actualmente en esta tendencia de HotSafe cuando yo realizo una compra en internet bueno tendré que ver las opiniones de los productos que yo quiero comprar por ejemplo si yo el día de hoy quiero comprar un comedor de una empresa yo tengo que ver las características tengo que conocer el precio cuáles son los costos de envío si es que los tiene o me están manejando un costo gratuito pero también debo de conocer qué es lo que opina el demás público sobre ese comedor qué es lo que sabe o cuál ha sido su experiencia con respecto a ese artículo tengo promociones especiales en la web eso es único realmente en internet y favorece muchas veces la compra aquí es como ver qué me conviene más físicamente o a través de una compra en internet correcto ahora cuáles van a ser las desventajas de comprar en internet una de ellas es un error de envío cuando yo coloco mi dirección en internet es muy importante colocarla de acuerdo a cómo se puede googlear cómo lo puedo localizar vía internet muchas veces el número que yo tengo el número 15 es tres casas más adelante o más atrás o la cuadra que yo estoy indicando la calle que yo estoy indicando para el proveedor quizás le está mostrando en otro lugar entonces es muy importante que la dirección concuerde con algunas plataformas que ayuden a ubicar mi domicilio es por ello que lleguen a existir los errores de envío puedo tener problemas en la cancelación o devoluciones si mi comedor llega a casa pero sorpresa eran de seis sillas para seis personas y solamente me llegan con cinco sillas yo puedo hacer una devolución es mi derecho que yo tengo para por haber comprado en internet o puedo hacer simplemente una cancelación ¿no? saben que ya no quiero el producto le encontré un mejor precio hago la cancelación a través de los medios que me está ofreciendo la plataforma y con ello yo voy a tener una seguridad de que la compra estoy haciéndola pero ojo ¿qué pasa cuando las empresas no responden? bueno ahí vemos una completamente desventaja ante la competitividad que puede existir en el mercado puedo tener un riesgo de robo de identidad cuando hago mención de un riesgo de este tipo es cuando nosotros ingresamos datos personales cuando yo quiero comprar una laptop quiero pedir el súper quiero solicitar información o una cotización sobre un envío muchas veces me están solicitando los datos personales nombre correo electrónico número telefónico e incluso mis datos financieros ¿cuáles son esos datos financieros que me están solicitando? el número de mi tarjeta para realizar la compra algún número de referencia con respecto al pago que yo voy a realizar existe este riesgo en riesgo perdón en México sí existe un riesgo aproximadamente del 15-16% que ocurra esto actualmente se están tomando medidas para que esto pueda ser mucho menos otra de las ventajas es que puedo tener cargos adicionales que sean superiores a lo que realmente está costando mi producto si mi comedor tiene un precio de 10 mil pesos pero me van a hacerlo llegar hasta el norte de la República Mexicana bueno quizás el costo va a ser mucho mayor que el precio que yo puedo adquirir el producto como tal entonces es muy importante saber las comisiones que me van a estar cobrando durante todo este proceso una y de las últimas desventajas es que puede tener puede tardar mucho tiempo que me llegue a que si voy y lo compro en una tienda física cuando yo cotizo en las dos plataformas de forma física y de forma digital puedo ver que me conviene más comprarlo físicamente porque se encuentra la tienda a una cuadra a una colonia de mi domicilio cuando yo quiero hacer la compra por internet puede ser que me cueste más dinero de envío y más aparte me va a llegar en dos tres semanas entonces es muy importante que saber cuánto tiempo se va a tardar si me conviene más la parte física o la parte digital hasta acá tienen alguna duda o comentario ok nos pregunta Raquel en el hot sale que venden ok las empresas están ofertando diferentes actividades están ofreciendo promociones únicas en todas las áreas tenemos electrónica tenemos para vestido tenemos muebles tienen infinidad de de ofertas actualmente yo les invito a que conozcan ese tipo de actividades por ejemplo yo estoy buscando un buró un buró para mi cuarto y entro a la página de Sears y me llamó mucho la atención nada más veo la situación en la que estoy y posiblemente pueda adquirir ese producto vi ofertas muy buenas realmente vi una recámara completa con sus dos burós todo lo que conlleva una recámara en Sears y manejaba aproximadamente un precio de 10 mil pesos más o menos incluso había unas menores y eran de muy buena calidad o sea se me hizo muy buena oferta y además a meses sin intereses entonces era era muy grato esa oferta estoy como muy tentativo para comprar lo que necesito actualmente entonces les invito a que conozcan a esas promociones que hay en sus tiendas que ustedes desean conocer y o frecuentemente compran van a recibir aún mayor beneficio ¿cuál será este proceso de compra? para que yo pueda tener una compra de forma exitosa voy a tener que conocer los pasos antes de la compra después de la compra y al finalizar la compra que voy a realizar en internet iniciaremos con el antes de la compra punto número uno debo de evitar las ofertas que me hacen llegar a través de correo electrónico ¿por qué? muchas veces las ofertas que me hacen llegar por correo electrónico no provienen directamente de la empresa quien las está ofertando existen diferentes medios por los cuales a través de un correo electrónico pueden robar mi identidad porque dice oferta del 80% sobre la compra mínima de tal producto pero ojo a lo mejor la empresa no está participando en esta actividad o no tiene ofertas en este momento entonces es muy importante saber o verificar directamente si ese correo electrónico es de la empresa que me está dando la promoción o es un fraude es muy importante saber esto debo tener un dispositivo en buenas condiciones ¿a qué me refiero con un dispositivo en buenas condiciones? a que tengo un antivirus correcto que no se encuentre conectado a redes públicas que la computadora la tableta o el teléfono esté o sea bajo mi propiedad ¿por qué? porque si yo lo presto puede que en algún momento puedan generarme un fraude una compra que yo no reconozco y esté terminando de pagar una cosa que yo no compré cuando yo ingreso a una página de internet debo de revisar en la parte superior en su barra de dirección el código o el protocolo HTTPS este protocolo es de seguridad en los cuales ustedes saben perfectamente que esa página a través de esas iniciales es una página segura también lo pueden encontrar con un candadito verde color verde cerrado eso indica que es una página protegida si el candadito está abierto quiere decir que es una una plataforma que no cumple con el protocolo de seguridad entonces es muy importante verificar una que tenga el candadito o en su defecto que tenga el código HTTP con ello van a verificar que es una empresa fiable que ustedes están realizando una compra en un lugar seguro y como cuarto punto es muy importante que lean las opiniones de los compradores como les comentaba yo quiero comprar mi comedor pero me dicen que siempre llega con una silla menos entonces es muy importante saber ahí las evaluaciones las estrellitas que muchas veces colocan las personas que compran ¿a qué te pareció el producto? ¿cuántas estrellitas les das? una pues es malo dos es más o menos tres bueno ya me convenció cuatro bien pero el cinco es como que excelente un producto bueno que me está dando lo que yo realmente estoy adquiriendo bien hasta acá tienen alguna duda o comentario que quieren realizar les reitero lo pueden hacer a través del chat yo aquí los estoy leyendo bien gracias por sus participaciones vamos bien excelente ninguna muy bien vamos a continuar durante la compra ¿qué debo de ver yo durante la compra? cuando yo realizo cuando yo ya verifique todo lo anterior ahora voy a saber qué es lo que tengo que hacer al momento de decidirme de comprar no debo de tener mi dispositivo conectado a redes públicas tengo que estar seguro que ocupe mis datos del teléfono móvil que es provienente de una sola compañía que es sé que tiene una seguridad pero jamás hacerlo en un lugar público a lo mejor voy a un parque y hay una red wifi pública muchas veces las redes públicas no nos garantizan seguridad es muy importante no estar conectado en esos lugares ni tampoco realizarlos en lugares públicos como en un café internet o máquinas que son prestadas con frecuencia eso no lo haga cuando yo realizo una compra por lo regular como les comentaba me piden un registro en este registro me piden un usuario y una contraseña ojo no guarden jamás sus contraseñas en dispositivos que no son de ustedes si es su teléfono celular si es computadora que ocupan a diario que tienen confianza sobre ella y que solamente la ocupan ustedes pueden resguardar sus contraseñas es válido pero no en cualquier lugar es muy importante que sus contraseñas las tengan anotadas en una libreta las tengan memorizadas pero jamás las resguardan en lugares que no son de ustedes deben de comprobar el sitio el código HTTPS y el candadito cuando ustedes se dan de alta en una plataforma deben de revisar las condiciones y políticas de la empresa ojo nosotros estamos en un sistema en el cual proporcionamos información de carácter privado nombre dirección teléfono correo electrónico y la empresa me tiene que dar un aviso de privacidad que mis datos no van a ser divulgados sin mi autorización es muy importante ver que cada vez que yo me registré tenga esa parte de aviso de privacidad incluso no me dejan registrar muchas veces y no le doy la palomita de acepto las condiciones yo les invito a que los lean son muy pocas personas que lo leen y a veces ni sabemos qué derechos tenemos al momento de registrarnos es muy importante tener esa parte presente Raquel nos duda nos pregunta perdón cuál es tu duda tiene una duda dice sobre lo que expliqué de evitar las ofertas por correo electrónico ok muy bien te explico cuando yo realizo una compra por correo electrónico bueno o que me llega una promoción por correo electrónico la empresa puede que no esté al tanto de las ofertas una la segunda que ese correo que me hicieron llegar no proviene de una empresa son personas con malas intenciones y quieren obtener mis datos o quieren simplemente ingresarme un virus a mi teléfono a la computadora a la tableta y pues ya no es posible que mi equipo funcione tiene virus hay muchos de esos correos falsos ¿cuáles son las características de estos correos? bueno les voy a dar ahí unos tips para verificar que un correo de una empresa con promociones atractivas una la dirección de correo electrónico debe de venir con el nombre completo de la empresa por ejemplo hablamos de Telmex Telmex tiene arroba telmex.com.mx ok perfecto pero ojo que pasa si me llega un correo de una oferta de una empresa x y me dice arroba empresa nacional punto uno punto dos pues es una empresa que no es confiable porque no tiene los protocolos de seguridad el punto com el punto mx o a lo mejor viene no sé hace mención de conoce la oferta de calzado del dos por uno atentamente juanito pérez arroba gmail.com.mx estos correos no son de una empresa son de una persona como tal entonces es muy importante verificar este tipo de correos ya que pueden venir con malas intenciones bien si aclaré su duda nos lo puede comentar por el chat por favor ok ahorita les explico más nos comenta Mariana sobre robo de identidad ahorita vamos a adentrarnos más a esta parte gracias y durante la compra el paso número 5 es guardar los comprobantes y el contacto del proveedor cuando yo realizo una compra en internet siempre me deben de generar un ticket el ticket virtual o el ticket digital yo lo puedo reenviar a un correo electrónico lo puedo imprimir pero es muy importante que lo pueda tener presente ¿por qué? porque ahí me están verificando realmente que lo que estoy comprando me lo están dando con una certificación con un comprobante que viene el precio viene el producto el nombre del producto quién lo compró por cuánto me costó si tiene algún si tiene algún impuesto todo eso lo debo de verificar directamente en el comprobante en este caso en el ticket ¿y por qué es importante tener contacto durante todo este proceso con el vendedor? bueno a lo mejor quiero hacer la cancelación ya realicé la compra pero encontrar algo mejor hago la cancelación y lo tengo que hacer pues a través de un medio digital un teléfono un correo electrónico alguna red social entonces es muy importante tener siempre ese contacto a la mano por cualquier situación ¿va? una vez que ya verifiqué una vez que ya empecé a realizar mi compra después de mi compra debo de mantener los comprobantes listos para la fecha de entrega ¿sí? el proveedor me dijo que tuviera a la mano el comprobante físico o digital para presentárselo a la persona que me va a entregar el producto pero también me va a pedir a lo mejor una identificación oficial para comprobar que sí soy yo ¿sí? entonces es muy importante tener ese papeleo a la mano al momento de que me compre la mayoría de las empresas lo que hace es lo contacta 15 a 20 minutos antes para verificar si está en el domicilio si hay alguien más que lo va a recoger bajo qué nombre si tiene alguna identificación si es mayor de edad todo eso lo verifica anteriormente el proveedor una llamada un correo electrónico un mensaje de texto para que ustedes estén listos justamente con este tipo de información que necesita una vez que yo ya recibí un paquete debo de verificar la calidad del producto yo pedí un teléfono celular pero ojo el teléfono llegó con la pantalla rota bueno entonces me voy directamente con el proveedor con el vendedor y le hago saber que su producto es de baja calidad porque no me llegó con lo que yo requería ¿no? entonces siempre revisarlo inclusive si es posible con la persona que lo está entregando a ver déjeme checar abro el paquete verifico que todo esté bien al menos de primera vista porque en caso de que no pueda hacer una devolución en su momento si es muy importante verificar el producto ¿no? qué condiciones viene debo de mantener el contacto con el vendedor por cualquier situación que se presente y debo de revisar los cargos que se hicieron de forma exitosa ¿a qué me refiero con ello? si yo yo realicé mi compra en internet con mi tarjeta de crédito debo de verificar con mi banco que realmente me cobraron 10 mil pesos por mi comedor ¿sí? pero ¿qué pasa si en mi estado de cuenta me dice que el cargo fue por 12 mil pesos a ojo entonces aquí me están haciendo un cargo extra o un mal cargo no me lo cargaron doble etcétera muchas veces pasa eso un cargo doble porque es autorización del banco y el banco dice que sí pero la empresa después dijo que no y lo vuelve a cargar al banco entonces lo que genera es una doble una doble compra y es importante verificar que solamente sea una sola compra en caso de que se genere dos o se carguen dos formas de compra es muy importante notificarle al banco ¿sabe qué banco? me hicieron un cargo adicional por dos mil pesos cuando yo mi compra la hice por diez mil pesos pero como yo tuve mi comprobante anteriormente por diez mil aquí ya tengo algo que me respalde me están cobrando de más entonces es muy importante tener todo lo que les acabo de mencionar y corroborar realmente con el banco lo que me están cobrando ¿bien? ¿tienen alguna duda o comentario? Raquel nos comenta ok Raquel si me permites ahorita retomo bien lo del correo electrónico ¿bien? y Lupita nos comenta ¿dónde buscar si el artículo que compras es de calidad si no viene al momento de si no viene en su momento ok excelente buena pregunta ¿qué pasa cuando no? ah ojo como yo puedo realizar compras por internet la competencia es mucho mayor yo entro directamente a Google y busco comedores de tal color de tales dimensiones para tantas personas y Google lo que va a hacer es buscar darme los resultados de las personas que están ofertando principalmente los artículos entonces yo puedo comparar tanto precios puedo comparar la calidad y las opiniones de los demás ojo si yo veo que el comedor es de 10 mil pesos pero hay una página que me lo oferta en 5 mil pesos pues es como que dudoso ¿no? porque a lo mejor no es temporada de promociones pero es un precio al 50% que los demás están ofertando entonces también hay que tener ahí cierta estándares de precio cuánto me va a costar para no caer en estafas ¿no? que se pueden llegar a presentar a través de las compras en internet ¿ve? Lizbeth tiene una pregunta ¿qué pasa cuando le reporto al banco el cargo extra? ¿quién se hace cargo de eso? ok excelente pregunta a mí me ha pasado muchas veces esto sobre todo con los servicios de transporte ¿no? de transporte privado a través de aplicaciones en las cuales yo solicito y me hacen un cargo al inicio pero al final la tarifa era mayor ¿no? el servicio era de 150 y al final del viaje me cobraron 200 pesos y tengo dos cargos uno de 200 y uno de 150 entonces ¿qué pasa? les explico rápidamente el banco lo que hace al momento es congelar el monto de 150 ¿sí? y la empresa le notifica que no fueron 150 fueron 200 pesos entonces el banco va a retener el 150 por un periodo de 15 días aproximadamente mientras que los 200 se van a mantener hasta el momento hasta que la empresa diga si fueron realmente 200 pesos te pago el banco le paga directamente a la empresa y los otros 150 que quedan congelados después del periodo de 15 días como la empresa ya no los reclamó porque ya reclamó el cargo general el cargo de 200 pesos lo reembolsa directamente a la tienda en este caso al banco a la cuenta de ustedes en caso de que se generen los dos cargos y ni una empresa ni otra se haga responsable bueno ahí tendrá que dirigirme directamente con alguna otra institución en este caso como es de financiera con la Conduceft pueden ver ese tipo de situaciones que se llegan a presentar ¿sí? dudas ¿algún otro comentario que quieran realizar sobre estos puntos que llevamos hasta este momento? algo que quieran comentar compartir que les ha pasado una experiencia ¿cuál sería tu pregunta Raquel? te leo desde aquí bien mientras que nos da respuesta es muy importante cuando ustedes realizan una compra en internet que verifiquen todo lo que les acabo de mencionar tengan la confianza realmente de comprar en internet pueden comprar desde un servicio de transporte pueden comprar inclusive una casa yo lo hacía al inicio como una actividad pero pueden hacer una subasta de una casa incluso los bancos ofrecen hipotecas a través de internet no es necesaria una sucursal para que me den un crédito hipotecario lo puedo consultar a través de su plataforma me dicen si o si no a lo mejor la firma si la tengo que hacer una sucursal pero todo el proceso ya lo tengo en internet pueden comprar el súper actualmente pueden comprar medicinas pueden comprar muchísimos artículos hace poco salió una noticia sobre la caída de los comercios físicos como tal en México y el comercio electrónico subió alrededor del 74% durante todo este periodo de contingencia subió un 74% a nivel nacional entonces el mercado en internet ahorita va a ser lo que va a salvar realmente parte de la economía en México su pregunta de Raquel es cuál es la contraseña que hay que poner la contraseña tiene que ser única jamás la compartan esas contraseñas que ustedes coloquen las tienen que tienen que tener ciertas características mayúsculas números caracteres especiales que serían los puntos los guiones el arroba el gato el signo de peso combinación entre mayúsculas y minúsculas números con letras y todos los signos que se pueden colocar entre más compleja sea la contraseña pues más difícil es que puedan averiguar cuál es ¿sí? muy bien vamos a adentrarnos al siguiente punto que son las formas de pago perdón en estas formas de pago vamos a hablar de los cinco métodos principales que se generan en una compra en internet una de ellas la tarjeta de crédito la más famosa la más aclamada en estos medios tarjetas de crédito a meses sin intereses ofertas del 20% ofertas del 30% de descuento pagando únicamente con tarjeta de crédito ¿sí? pero ¿qué pasa? yo no tengo tarjeta de crédito yo manejo solamente cuentas de depósito cuentas de nómina cuentas de débito ¿sí? o simplemente yo no tengo una tarjeta de banco ¿no? yo no 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 está a mi alcance o no me interesa simplemente tener una tarjeta como tal ¿no? bueno van a existir otras formas de dar este pago a la empresa y yo pueda adquirir sus productos les explico la tarjeta de crédito bueno es a través de una institución financiera un banco que me da un dispositivo una tarjeta plástica como tal y va a tener un saldo donde yo puedo comprar con ese saldo a meses sin intereses o con descuentos exclusivos con tarjetas de crédito ¿cuáles son las cuentas de depósito? las cuentas de depósito estamos hablando de las cuentas de débito ¿no? mis ahorros mi dinero que yo lo tengo guardado en un banco pero también puedo hacer uso a través de cheques a través de transferencias electrónicas el famoso SPAY ¿no? que me dan un número de cuenta yo transfiero y con ese comprobante puedo ver que ya realicé el pago ¿no? eso es una cuenta de depósito ¿y cuál es la diferencia de un depósito en cuenta? el depósito en cuenta es cuando a mí me dan un ticket un número de referencia voy directamente al banco y lo pago en ventanilla ese es un depósito en cuenta ¿por qué? porque va directamente a la cuenta de la empresa ¿sí? le reitero tarjeta de crédito es dinero que es prestado una cuenta de depósito es cuando a través de mi dinero yo pago directamente con mi tarjeta de débito o a través de una transferencia electrónica un SPAY y un depósito en cuenta es cuando tomo mi dinero lo llevo a un OXO o lo llevo a la sucursal bancaria y depósito directamente a la cuenta de la empresa ¿sí? es así como yo puedo comprar puedo pagar en caso de que no quiera ingresar mis tarjetas ¿no? los números de mis tarjetas esa es otra forma tengo las tarjetas de prepago por ejemplo hay empresas no sé si recuerdan posiblemente si todos todos vimos en algún momento las tarjetas de recargo de Telcel ¿no? que era una tarjeta de 100 pesos con una moneda le raspaba y me daba un código y en ese código yo lo ingresaba para tener salvo en mi teléfono ¿no? esa es una tarjeta de prepago o las tarjetas de actualmente ya no está ¿no? es muy triste las tarjetas de los teléfonos públicos ¿no? necesitaba marcar compraba una tarjeta de 30 pesos y buscaba un teléfono público de tal empresa lo colocaba y ya tenía saldo ¿no? esas son tarjetas de prepago actualmente las tarjetas de prepago se encuentran para diferentes plataformas electrónicas por ejemplo ClaroShop ofrece tarjetas de prepago en las cuales ustedes las pueden comprar en una tienda departamental y tiene un saldo de 500 200 300 1000 2000 3000 pesos y con eso ustedes pueden comprar ¿no? no quiere decir que en esa compra se gasten los 3000 pesos no lo pueden ir diversificando siempre van a tener ese saldo ¿no? que es como un pequeño monedero electrónico y por último tenemos las tarjetas departamentales estas tarjetas departamentales hablamos directamente de tarjetas de sears tarjetas de empresas que tienen su misma forma de pago que al final de cuentas es como una tarjeta de crédito y ofrecen descuentos únicos con sus tarjetas departamentales ¿sí? entonces es muy importante conocer estas cinco formas hay una extra que no quise hacer mucho auge en este tema que son los pagos contra entrega esos pagos contra entrega son aquellos en los que mi producto llega a mi casa y en ese momento yo le pago al vendedor ¿sí? o aquellos personas que a lo mejor no tienen una empresa tienen una pequeña pyme ¿no? pero quieren vender por internet y dicen ah pues nos vemos en el metro tal abajo del reloj ah ok llegan a ese lugar y es un pago contra entrega yo lo vi por internet aquí está tu producto te lo entrego verifica que todo esté bien se concuerda la compra y en ese momento se paga ya no es muy usual justamente por por el sistema de por la situación de seguridad que está actualmente pero es una forma más de de poder pagar ¿no? en las plataformas pues lo regular siempre garantizan el pago a través de estos medios y no queda de más mencionar mencionar el otro ¿sí? ¿tienen alguna duda o comentario que quieran realizar? vamos bien hasta acá ¿sí? los veo aquí en la camarita que tienen activada si lo pueden activar todos pues sería mucho mejor ¿no? yo aquí llevo en casa casi dos meses y ya nada ya conocí a todos los que vivían aquí toda mi familia ya ya los conozco bien entonces es importante interactuar con otras personas a través de estos medios ¿no? entonces si veo sus cámaras activadas los voy a agradecer demasiado ¿bien? todo bien excelente vamos a continuar ojo aquí les estoy mencionando le dan un pequeño ejemplo de ¿qué es lo que me piden al momento de realizar la compra? cuando hablamos de tarjeta de crédito tarjeta de débito tarjeta departamental o las tarjetas de prepago el banco me va a ofrecer el banco la tienda me va a ofrecer un dispositivo un dispositivo es justamente un plástico esa es la forma correcta un dispositivo ¿sí? el dispositivo va a tener diferentes características una de ellas es la serie numérica que está compuesta por los 16 dígitos ¿vale? alguien de ustedes y eso es muy importante a ver ¿quién de ustedes sabe qué significan esos 16 dígitos? ¿alguien sabe qué es lo que contienen esos esos dígitos? ¿o alguien se ha preguntado o averiguado qué contiene esos 12 dígitos? digo porque todas las tarjetas si es del mismo banco pues deberían de ser igual ¿no? pero realmente no son así ¿alguien sabe? ¿conoce o ha escuchado en algún momento sobre esos 16 dígitos tan tan afamados en internet y en los bancos? ¿no? ok excelente pues hoy vamos a averiguarlo esos 16 dígitos están compuestos por el banco por lo regular son los primeros cuatro bancos ¿no? cada banco tiene un código específico en este caso es un ejemplo ¿no? no existe esa cuenta pero los primeros los primeros cuatro dígitos el primer bloque es de el número del banco ¿no? ¿quién está otorgando este dispositivo? el siguiente están compuestos por el área geográfica el área geográfica es norte sur centro o sureste de la república mexicana y los últimos como tal es la identificación única del cliente ahí no va el número de cliente no va mi número de cuenta porque es seguridad pero es como un pequeño índice o una pequeña identificación que genera la convivencia con el banco y la persona el dueño de la tarjeta y la institución financiera que está otorgando el servicio esos son como que los componentes principales de esos 16 dígitos además de estos de este bloque numérico voy a tener una fecha ¿no? la fecha de vencimiento o la fecha de caducidad cada tarjeta va a tener una fecha no todas las tarjetas son permanentes siempre van a vencer incluso en el banco siempre dicen cuando venza su tarjeta le renovamos en forma inmediata su nuevo dispositivo en ese caso es mes y año no nos dan un día es como que a partir del primero de cada mes que venga su tarjeta se cancela su tarjeta y yo le hago llegar el dispositivo con anterioridad y el nombre de la persona le llaman unas tarjetas personalizadas ¿por qué? porque les impactan ahí nuestro nombre completo o el nombre que queremos que aparezca con ello yo puedo realizar compras esa es la parte frontal de la tarjeta en la parte trasera de la tarjeta voy a identificar que nos dicen los bancos cada vez que compramos firme primero su tarjeta y firmamos nuestra tarjeta y vemos que tiene un numerito una serie numérica de tres o cuatro números estos números es una forma de seguridad o un código de seguridad que respalda todo lo anterior el nombre de la persona la fecha de vencimiento y los 16 dígitos entonces esos tres numeritos que aparecen ahí son los que yo tengo que ingresar también al momento de comprar del lado izquierdo derecho de la pantalla les estoy mostrando cómo es el formato de llenado de acuerdo a la compra que yo voy a realizar me indican el número de tarjeta la fecha de caducidad el titular de la tarjeta en este caso el nombre de quién es propiedad la tarjeta y el código de seguridad quién nos va a respaldar esas compras bueno a través de Visa o Macercar o American Express que son las empresas que principalmente manejan las tarjetas y también los bancos cada quien tendrá su banco banco de imbursa cualquier otro banco que respalde la seguridad de la empresa actualmente muchos bancos están ofreciendo medidas de seguridad un poquito más grandes ¿cuáles son ellas? si tú quieres realizar una compra en internet tienes que hacerlo a través de una tarjeta virtual ¿cómo se genera esta tarjeta virtual? a través de la aplicación del mismo banco por ejemplo yo soy imbursa y me dice que si yo quiero realizar una compra no lo puedo hacer con mi tarjeta física si es una compra por internet lo tengo que hacer con una tarjeta digital entonces voy a su aplicación busco la parte de tarjeta digital y esos 16 dígitos van a ir cambiando constantemente tanto los 16 dígitos como el código de seguridad tanto la tarjeta virtual como la tarjeta física van vinculadas directamente a mi cuenta que yo estoy ingresando ¿sí? entonces esa es una forma más de poder comprar en internet ¿no? una tarjeta virtual como tal en la cual yo voy a poder realizar alguna compra si me expliqué en este punto o quieren que lo recalque un poquito más ok mi pregunta Lupita ¿qué ventaja hay con las tarjetas que están dando sin datos solo con chip? ah bueno son tarjetas un poquito más modernas ¿no? que en el chip viene implementado todo eso y para yo hacer compras por internet tengo que entrar directamente a su plataforma para ver los 16 dígitos la fecha de caducidad y el código de seguridad son tarjetas más modernas que los bancos están optando por diseño ¿no? es como que ahorrarse ahí un dinerito más ok ¿y la tarjeta virtual uno lo solicitó solamente al banco? ok la tarjeta virtual muchas veces ya viene enlazada con las aplicaciones yo nada más tendría que descargarla y sí si ustedes es necesario acercarse con un asesor en la sucursal vayan para que les explique cómo funciona directamente cada banco es diferente pero lo pueden hacer directamente en una sucursal o ustedes lo pueden hacer desde casa ¿no? dependiendo del banco es como manejan la situación gracias Lupita nos preguntan son tres por ejemplo hay bancos que manejan cuatro dígitos ¿no? del código de seguridad hay bancos que manejan cuatro hay otros que manejan tres por lo regular siempre son tres ¿no? en el ejemplo tengo uno dos tres siempre son tres ¿no? incluso si tienen a la mano su tarjeta de crédito de débito corroboren ¿no? que en la parte de atrás vengan tres dígitos hay bancos que manejan cuatro pero es como que cada banco maneja sus propias reglas bien por ahí tengo un micrófono activado me parece que es de Raquel si me hace favor de silenciarlo por favor porque se escucha un poquito de interferencia se lo voy a agradecer demasiado gracias muy bien y ahora sí vamos a verlos el tema con respecto a quién nos protege en las compras en internet voy a tener dos instituciones gubernamentales que me van a proteger de todo lo que puede pasar a través de una compra en internet una de ellas la Conduceft en la cual yo puedo denunciar que me hicieron un cargo adicional que no venía directamente en la compra yo puedo ir directamente con la Conduceft y hacer un reclamo sobre el dinero solamente yo el dinero lo voy a tener presente pero la Conduceft es quien va a respaldar las compras en internet hablando monetariamente esas son las empresas o la intuición que me va a salvaguardar la integridad de mi dinero pero ojo ¿quién me va a hacer valer mis derechos como consumidor? la Profeco la Profeco nosotros todos la conocemos es quien tiene que evaluar quién da más quedado quién da más barato cuál es el precio estándar cuando alguien en una tienda y actualmente hemos escuchado noticias todo eso que hay empresas que suben los precios demasiado va la Profeco y la suba el negocio porque no cumple con las normas de competitividad para el consumidor o viola los derechos del consumidor en internet va a hacer exactamente lo mismo la Profeco nos va a respaldar con mis derechos como consumidor que a veces ni siquiera sabíamos que la Profeco respalda mis derechos consumidor ¿cuál es la diferencia entre estas dos instituciones? bueno la Conducet como les decía me va a proveer de mis derechos financieros y la Profeco me va a proveer de mis derechos como consumidor ¿cuáles son mis derechos que yo tengo al momento de realizar una compra en internet? bueno todas las empresas que ofertan en internet deben de cumplir con los siguientes requisitos y ustedes lo tienen que corroborar al momento de la compra ¿sí? uno de ellos es el domicilio en México una empresa que me vende en internet debe de tener un domicilio o un registro que se encuentra una oficina por lo menos una oficina en la República Mexicana ¿no? en cualquier estado pero debe de tener un domicilio en México si la empresa es extranjera ¿no? yo compro un producto de España de China bueno me tienen que hacer saber cuál va a ser todo el proceso adonero hasta llegar a mi casa ¿no? entonces esa es otra forma debe de tener un contacto el contacto puede ser a través de las redes sociales un número telefónico puede ser a través de un correo electrónico pero siempre debe de haber un medio de contacto con el vendedor el tercero es que me debe de mostrar los montos totales a pagar si me van a cobrar IVA si me van a cobrar algún impuesto si me van a cobrar el costo de envío me lo deben de manejar en el total que yo voy a pagar ¿sí? no es como el precio es de 10 mil pesos pero además te voy a cobrar el envío y un impuesto total no tiene que ser desglosado todo en un monto total ¿no? lo primero que nos tienen que ofertar el vendedor el precio que me están dando en su momento el monto total a pagar debe de estar en moneda nacional ¿sí? muchas empresas venden dólares entonces yo tengo que hacer la conversión de pesos a dólares y de acuerdo a como se cotice el dólar en ese día es como yo voy a poder pagar supongamos el dólar se cotiza el día de hoy en 20 pesos y el producto que me lo están ofreciendo está en 20 dólares entonces ¿cuántos pesos mexicanos voy a pagar realmente? 20 por 20 son 400 pesos ¿sí? y es lo que voy a pagar pero ojo las empresas tienen por obligación mostrarme la conversión del dinero extranjero al comercio al peso nacional ¿no? de dólares a pesos de euros a pesos de que sales a pesos cualquier moneda tiene que estar valuada en el peso mexicano debo al momento de comprar algo que también se encarga la Profeco es que me muestren las características del producto del servicio ¿no? cuáles son las medidas de qué material está hecho quizás soy alérgico en material pues no me conviene comprarlo ¿no? entonces tengo que saber cuáles son esas características ¿no? y también me deben de informar de las formas de pago ¿sí? cuál de las cinco formas que yo les mostré es la que mejor le conviene y cuál es por la que ustedes van a optar por comprar ¿no? aquí están las las dos instituciones que se encargan justamente de protegerme a mí como consumidor como comprador a través de una compra en internet en el chat les acaban de compartir un link donde ustedes pueden verificar que la empresa a la que ustedes van a comprar cumple justamente con los requisitos ¿sí? a lo mejor no tiene domicilio en México bueno les vamos a dar un tachecito si cumple con el contacto con los métodos de pago con los montos totales la Profeco está regulando actualmente este tipo de actividades entonces los invito a que entren a la página de Profeco diagonal tiendas virtuales que está en el chat ustedes lo pueden consultar y verificar si la la empresa en la que van a comprar cuenta con los requisitos necesarios está respaldada por la Profeco y por la Conducet que van justamente de la mano duda alguna duda que tengamos comentario que quieran realizar algo que quieran comentar pueden activar su micrófono si lo desean así para que sea más rápida la interacción si lo pueden volver a poner de la Profeco porque ya se me borró a mí claro ahorita se lo lo volvemos a colocar en el en el gracias en el chat si de nada ahorita lo volvemos a reenviar bien ya lo reenviaron ya está aquí en el chat si excelente vamos a hacer una pequeña ronda de preguntas si ustedes me quieren comentar algo antes de dar una conclusión lo podemos hacer en el chat o en su micrófono lo pueden lo pueden hacer si ok nos pregunta Mariana me puede repetir sobre los 16 dígitos claro los primeros cuatro números van a ser referencia a la institución financiera en cualquier banco o tienda departamental son los primeros cuatro los siguientes cuatro es la zona geográfica o sea puede ser Ciudad de México Nuevo León etcétera vienen ahí combinados sus áreas geográficas y los otros ocho dígitos provienen de la cuenta eje en este caso de quién es el propietario nos dan un clave un número de cuenta un número de cliente y ahí va como que combinados ciertas características en la cual se conforman los otros ocho dígitos les están compartiendo unos pequeños links sobre plataformas o tiendas en línea como lo es Telmex como es Claro Shop en las cuales ustedes pueden comprar ahorita y van a tener promociones muy buenas Claro Shop ofrece el envío del súper ustedes lo compran y se los hace llegar a su domicilio bajo una compra con una cierta cantidad ofrecen servicios ofrecen infinidad de productos pueden encontrar prácticamente todo en Claro Shop es una tienda en línea donde ustedes pueden comprar diferentes artículos Telmex también tiene una tienda en línea donde se pueden comprarlo si cuentan con alguna con algún servicio de Telmex lo pueden hacer cargo a su a su recibo telefónico y lo irán pagando como una tarjeta de crédito a meses sin intereses o se va desglosando los meses que ustedes desean comprar yo compré tuve la experiencia de comprar en Telmex y me compré una lab y fue más cómodo que en una tarjeta de crédito realmente era como que estar al pendiente nada más del recibo y en automático pues se cobraba era una buena opción si quieren comprar artículos electrónicos es muy buena opción Raquel nos comenta ok si quieres ahorita al final te escribo por el chat para que lo tengan de forma física Raquel al final te doy respuesta a tu pregunta de forma escrita nada más me esperas un ratito al final por favor ok también en el chat me gustaría que contestaran una breve encuesta que al final se la vamos a colocar para ver qué les pareció el taller qué es lo que les gustaría mejorar dentro de sus actividades qué otras actividades les gustaría tener dentro de esta forma de aprendizaje que estamos otorgando actualmente y también pueden revivir esta experiencia a través del canal de YouTube de Biblioteca Digital Telmex donde van a encontrar diferentes tutorías diferentes pequeñas charlas o conferencias que hemos estado proporcionando durante todos estos tiempos de contingencia pueden ahí consultarlas Raquel nos pregunta ¿tengo una pregunta? ok perfecto ok al final te respondo Raquel ya les acaban de compartir el enlace para la breve encuesta Raquel nos pregunta ¿desde esa página del Telmex se pueden hacer el pago telefónico? si actualmente se pueden hacerlo a través de la plataforma digital o incluso en la aplicación de Telmex es mi Telmex ahí la descargan ingresan sus datos ¿no? tienen que registrar y pueden hacer ahí los pagos desde su aplicación no es necesario ir a algún lugar físico para pagar lo pueden hacer ahí pero deben de tener una tarjeta de débito o crédito si es necesario bien como conclusión les hago saber que es importante conocer al proveedor quién me está vendiendo quién es esa persona detrás de la computadora que me está vendiendo quién es esa empresa que me está vendiendo debo de averiguar sobre los cargos y políticas de compra que me van a hacer en su momento cuáles son mis derechos cuáles son mis obligaciones como consumidor y como comprador y cuando yo realizo una compra bueno tengo que ver si la compra es nacional o es extranjera y verificar si es si es en caso de que sea extranjera o sea una importación debo verificar que si llegue realmente el producto a México a lo mejor se queda a mitad del Atlántico pero ya no me llega es importante saber si cumple o no cumple con esos carácteres de importaciones un ejemplo de ello yo soy fanático de un artista y pues conseguir aquí sus discos como que es muy complicado no es como que los tienes que pedir a otra tienda o se tardan en llegar etcétera yo los compré en una tienda de discos como tal física fui a verlos y pide una exportación un disco de viní fue muy grata la experiencia porque no llegó a mi domicilio porque tenía un costo extra pero me le hicieron llegar a una sucursal y en una sucursal mostré mi comprobante me notificaron todo el proceso de hasta llegar a la sucursal para que yo lo recogiera y fue como que bonito me fui feliz ahí con mi disco LP todo contento y bueno les agradezco su atención yo me voy a quedar aquí en la en el chat cinco minutitos para dar respuesta a sus preguntas que quieran tener de forma privada o si ves una duda general yo voy a estar aquí conectado de todas formas aquí está mi nombre mi nombre es Alan López soy instructor de Aldea Digitalista Palapa y en la parte de abajo van a encontrar mi correo electrónico que es alanmartin.lopez arroba telmexeducacion punto com en la cual ustedes pueden consultarme si tienen alguna duda o comentario que me quieran hacer a través de un correo electrónico tienen ahí mi contacto de forma inmediata de igual forma se encuentra en el chat y ahí lo pueden consultar de mi parte es todo muchísimas gracias por su atención gracias por su participación gracias por su participación gracias por su participación